¿Vienes a hacer deporte? ¿Vienes a hacer un poquito de deporte? ¿Puedes correr ahora también? No, 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 no Mira, ¿cómo puedo correr? Sí, está bien Estoy contento, ¿eh? ¿Cuándo vas a jugar hoy? El jueves, el viernes que viene jugamos en las estiras, pero la siguiente semana aquí, el día 30 jugamos aquí, además Estoy aquí hasta el día 8 o 9 Estamos entrenando por las mañanas todos los días, y por las tardes también Vente todos los días que quieras ¿Siempre aquí o...? Siempre aquí Pues vente Vente a vernos entrenar y me ayudas con la táctica Sí, me ayudas con la táctica Claro, seguro Demasiado Venga Venga, chao, vente Estoy contento de verte Igualmente ¡Venga!